La alegría del fútbol 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 Esa pelota no es más de ellos A ver si consiguen armar una buena jugada en esta Pelota que pasó cerca del poste Eduardo Camavinga La tiene Bellinga ¡Qué bien que entrada! ¡Qué excelente jugada! Rodrigo Mirálo como corren desesperados detrás de las pelotas los rivales No se la pueden sacar de encima Impresionante como la mueven Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro Ahí se viene Rodrigo Ahí va, le pega Han recuperado en su propia área Y saca la pelota hasta el otro costado Descuena el camino a la marca ¡Chin! Jorgeime ¡Oh! ¡Ja! ¡Yeolanda! José Lu Ahí se viene Rodrigo ¡Chomeni! ¡Se les escapó no más! Y excelente la salida del defensor para recuperar Fue mal al piso Si no le saca la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua Esta falta es para tarjeta amarilla Sí, 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 Fernando, sí Estoy de acuerdo, lo fue Nusser Masrawi Otra pérdida de balón Ahí lleva la chimpomba y se va al ataque Ahí está el rumante Viene ahí el guardamete evitando el peligro Chama al Musiala Balón de Kimmich Muy bien como llega a meter esa pelota Pero es posición adelantada Suena el silbato del árbitro Y se viene este tiro libre para el Madrid David Alaba Camavinga recibe Esta puede ser buena Transporta bien el balón Pero la defensa retoma la posición Upamecano Termina la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu Gracias por ver el balón La primera parte en elarca empieza el segundo tiempo en el Santiago Bernabéu brillante cambio de juego buena intercepción y va a pegar Carriquet que para que para el balón que sigue rodando ahí va Goritzka buena intercepción bueno, tropada ahí va a meter el córner ahí se termina todo hay que bajar la persiana ahí va por los aires la pelota jugada desperdiciada rechazan la pelota bien, ahí con el esfuerzo sigue en juego buena posibilidad para una contra ahora José Lu Alfonso David recibe ahí está Carriquet pierde la mocha el Bayern interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella ahí la tiene Muciela hasta ahí no man llegó el peligro llegaron a presionar arriba al jugador hay tiro libre para el Real Madrid entra un suplente en el Bayern ahora va tiene espacio por ahí en ese costado corre por la banda que bien cortando ahí maravilloso pelota que rebota para saca de mano Kim Minjai Upamecano ahí va Belich Leroy Sonny pase para Mateusz Dolecht pega en la vuelta tratando de circular goooooooool el primer gol del partido ya está en el marcador uno a cero volvemos a ver repetida la jugada de donde viene el pase la manera con que recibió la pelota era prácticamente tres cuartos el gol solo la empujó y salió el ritmo se abre el marcador tarde pero se abrió a ver si llega más pajarito Valverde han cortado bien ese esférico siga siga dice el árbitro ahí se viene el Bayern Alfonso Davies en 20 minutos se termina todo coman a toda velocidad Musiola pego en el palo habrá refresco en el Madrid con la pelota Carvajal ahí va Rudiger pajarito Valverde enhorabuena a los dos Rodrigo ya entramos en el último cuarto de hora de partido Vinicius Junior perdió la pelota Vinicius le suba espacio a Koeman con el balón tendrá que decidir bien a ver qué hace ahora con la que tiene peguen un defensor gol por eso se dice siempre que hay que pegar el arco si hay mucha gente delante del arjero la pelota puede pegar el colectivo y desviarse y así sucedió y conecto la pizarra 2 a 0 Vinicius John Benicco la número 5 Valverde que pase ha metido bueno no podrán decir que no es por falta de intentos la verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado que es ya demasiado negativo Bayern no ha decidido hacer una modificación Alfonso Davies que no se le olvide la pelota más si Valverde buen corte defensivo y ha recuperado qué le pasó no lo pueden parar es espectacular lo que acaba de hacer han recuperado en su propia área una diferencia importante en el marcador en lo que ha conseguido el equipo Alevar el Bayern Búnich y acerca del final del partido lo va a ganar cómodamente para mí Fernando el pescado ya está todo vendido acá no hay escapatoria el equipo que va perdiendo por una diferencia de dos goles no tiene ni veo siquiera la posibilidad de acortar esta diferencia este partido está líquido desde el banco rival que le gritan que recuperen la pelota pero parece que la tarea está en chino le están sumando dos minutos de agregado Dio Tupamecano muchos partidos por delante creo que es justo destacar a Harry Kane tuvo un rendimiento muy parejo a lo largo del partido el goleador inglés es una pieza importantísima para este colectivo estos días así un jugador no se le olvida fíjate hace un gol el equipo gogada hay que ven tijana chau 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 el chau 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 Gracias.